Hologramas, todos los verificentros tienen todos los tipos de hologramas. Ha habido algunos temas que por el estrés en el que estamos ya en este momento, afortunadamente una gran respuesta de la ciudadanía, una gran respuesta de los vehículos de plataformas. Debo decirles que muchos de los vehículos que están formados son servicios ejecutivos de plataforma y hay que hacerles un reconocimiento porque se sabe con la obligación, saben que circulan todo el día. Y que en ese tema hubo de pronto lentitud en la impresión y son estas cosas que estamos ajustando para que en unas cuantas horas el servicio ya esté normalizado. Son los desajustes que suceden cuando algo arranca con una carga ya intensa. Aunque repito, como desde hace una semana venimos haciendo pruebas en todos los verificentros.